Buenas a todos a mi canal de Youtube Algunos quizá os preguntáis por qué he decidido empezar en esto Bueno, veréis Antes yo solía jugar a Pokémon competitivo Y era un hobby que me gustaba Pero últimamente las cosas han cambiado un poco Y ya no me motiva tanto jugar Entonces, buscando un hobby me he dicho Voy a probar en esto de Youtube ¿Por qué no? Y por eso estoy aquí Y en este canal pienso subir gameplays, guías Y algunas cositas más que me apetezcan subir De momento tengo un walkthrough de Pokémon Negro 2 Que aunque ya sé que me diréis que ya lo está haciendo todo el mundo Mi intención es que el que vea el vídeo No lo vea solo porque sea un walkthrough Sino porque sea un walkthrough que comento yo Porque le guste como veo el juego y esas cosas Y además doy algún consejillo también Para la historia que a más de uno le podría venir bien Aparte de eso También seguramente subiré algún combate suelto Y tengo preparada una sección llamada Inside the Pokeball En la cual analizo algunos Pokémon Para aquellos que quieran empezar en Pokémon competitivo Aparte de Pokémon subiré más cosas Pero como de momento el PC que tengo es algo malillo Solo voy a poder subir cosas de DS De momento tengo pensado subir algún Zelda o el Anode del Code Que es un juego que no he jugado y tenía buena pinta Pero en caso de que tengáis alguna sugerencia Por favor, hacedmela saber Porque es muy probable que la coja Necesito juegos Bueno, eso es todo lo que quería decir en la presentación Si disfrutáis de los vídeos Recordad dar like, favoritos o suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós